No se puede negar Que lo intentamos De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal Y en nuestras vidas Finalmente salió a flote la razón No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error Era tonto, era absurdo andar a ciegas Cada uno avergonzado de los dos Yo estoy con ella Tú estás con él Doble Es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Tú estás con él Doble Será la pena Doble Cuando se piensa bien El engaño comenzó Sin darnos cuenta Ocultándonos de frente la verdad Escapando de nosotros Poco a poco Nos fundimos en un mar de falsedad Cada cual tenemos mundos construidos Cada cual tiene un camino que seguir Somos líneas paralelas Somos líneas paralelas Que aunque quieran No podremos ya más nunca coincidir Pero que yo estoy con ella Estoy con ella Tú estás con él Doble Es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Tú estás con él Doble Será la pena Doble Cuando se piensa bien Yo Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú Tú estás con él Tú 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 estás con él Yo Yo estoy con ella Este es un doble problema Tú 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 estás con él Ay Que no se puede negar Doble Tú 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 Y yo El engaño comenzó sin darnos cuenta No puede ser Escapando poco a poco Poco a poco nuestro amor Tú Y yo No Que no No puede ser Tú Tú Y yo Repitiendo día a día el mismo error No puede ser Era tonto, era absurdo Tratar de salvar este amor Tú Y yo Ya Ya no puede ser Música 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 Gracias por ver el video.